Con mucha paciencia, yo soy mucho de respetar los propios tiempos de cada uno, dejarse un poquito en paz, dejarse sentir lo que se está sintiendo en cada momento, sin tener ningún tipo de prejuicio por si estás enfadado o estás enfadado, desde luego no le hagas daño a nadie si estás enfadado, si estás triste, estás triste y te lo tienes que permitir, y luego sobre todo queriéndose mucho. Me parece que es muy importante enamorarnos en primer lugar y tener una historia de amor apasionada con nosotros mismos, no solo para recuperarnos de una ruptura, sino en general para presentarnos en las relaciones desde una plenitud, desde una abundancia, para así poder conectar realmente, compartir, no tratar de completar a nadie, tampoco buscar necesitar a nadie o que alguien nos necesite, sino para compartir crecimiento y para compartir riqueza.